Zundada, 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 zundada Tu encuentro no está algo casual para mí es un poco ilógico He vivido un acto histórico Tu me has llevado a viajar, eres mi amor platónico Y viajaste aquí por un precio módico Definitivamente tus labios vienen algo magnético Debo tomarme algo energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico